Pues amigas, amigos, buenos días. Estoy constituido en esta ocasión en lo que es el Boulevard Guerrero, aquí en mi querido y lindo Abasolo. Y ustedes lo pueden apreciar, pues mucha gente, mucha gente haciendo fila, es una larga fila la que se está formando en estos momentos, aquí en el Boulevard Guerrero, en la ciudad de Abasolo, Guanajuato. Y yo, amigas, amigos, con motivo de que todas estas personas, pues vienen, vienen a la aplicación de la vacuna anti-COVID, que pues se está llevando a cabo en estos momentos, aquí en la ciudad de Abasolo. Ustedes lo pueden apreciar, la fila, pues es enorme, muchísimas, muchísimas personas que vienen con la esperanza de poder recibir la vacuna anti-COVID. A todo lo largo del Boulevard Guerrero, podemos observar, pues, vehículos estacionados también, pero sobre todo, la larga fila de Abasolenses, que en esta ocasión, pues vienen, vienen con la ilusión, vuelvo a reiterarlo, de recibir la aplicación de la vacuna anti-COVID. Quiero señalarlo que, pues apenas, apenas, ayer, ayer, sábado 10 de abril, ya, pues casi para terminar el día, se publicitó, se publicitó que se iba, pues a aplicar esta vacuna aquí en la ciudad de Abasolo. Y, pues, aquí lo observan ustedes, hay, hay, pues, bastante gente. A ver, me voy a bajar del vehículo para darles a ustedes, amigas, amigos, pues una imagen más cercana, menos en vehículo, de todas estas gentes que, vuelvo a reiterarlo, están, están a la espera, pues, de recibir la aplicación de su vacuna. Con permiso, buenos días, buenos días. Y, pues, aquí está, miren, bastante, bastante gente. Sí, va, va lento, ¿verdad? El problema es que la vacuna, no hay vacuna, no es que es mal organizado, ¿no? Porque si no hay vacuna, lo tienen aquí desde las 5 de la mañana. Están desde las 5. Desde las, mucha gente es de las 5 de la mañana. Para mí está mal organizado, está mal organizado por completo. Falta de responsabilidad del gobierno, porque, mire, ahorita se viene la calor. Al venirse la calor, imagínense todas las personas de allá, grandes, que estamos aquí. Entonces, que no ha llegado la vacuna todavía. A ver, es increíble esto. Allá en Joaquín ya hay vacuna, ya están vacunando. Y aquí en, por lo nuevo que estamos, todas las comunidades no hay. No sé, parece que hay otro centro de vacunación acá para el hospital. Para el hospital, sí, señor. Y no sé si ya estarán vacunando allí. Pero aquí estamos mal por completo. ¿Cuál es su nombre? Salomón Saldaña, para servirles. Muchísimas gracias, señor Salomón. Gracias, señor Salomón. Y lo felicito por ese valor civil que tiene de expresar este tipo de errores. Y le comento, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato coincide con usted. Y le hacemos un atento llamado a los encargados, a los coordinadores del gobierno federal, de este tipo de aplicación de vacunas. Pues que sean más conscientes y, sobre todo, más responsables de su trabajo. No es posible que tengan a esta gente, pues aquí, en esta forma, en estas condiciones. No sé, señor delegado del gobierno federal aquí en Guanajuato, le gustaría que a su señora madre o a su señor padre los tuvieran como usted tiene a toda esta gente. ¡Ponga a trabajar a los cuervos de la nación, hombre! Y pues, caray, sean responsables con estas personas. Ahora sí, el fastidio, el enojo de estas gentes es razonable. Nos sumamos también nosotros al presidente de la República que se quite de politiquerías con la aplicación de estas vacunas, que permite que sean los gobiernos municipales los que organizen. Aquí en la basura preventa, el presidente municipal, el señor Chame, pues creo que les organizaría mejor esta situación que ustedes, señores. Me decía, señora... Ya no llega la vacuna, que ya no llega. Pues sí, pues, fíjese. ¿Desde qué horas está usted aquí? Pues desde antes de las 7 y oscuro a la mañana. Oscuro a la mañana. Veníamos casi desde allá del jardín. Híjole. Pues esperemos que ahorita alguna autoridad de las responsables, pues vea este video y... Señora, ya no aguantan de estar paradas. Si tuviera otro, ¿cómo le diré? De que no se junte y pues... Lo primero que recomiendan es que no se... Que no haya este... Tanta gente, pues. Tanta gente. Mucha gente. Y miren nomás, ¿te crees? Sí, tienes razón. Muy mal organizado esto aquí en mi querido Abasolo. Y todo esto, amigas, amigos, pues genera, genera incertidumbre, genera dudas en cuanto a las bondades que el gobierno federal trata de implementar en esto de la aplicación de la vacuna. Miren, en foco, ahí hay carpas, pero es la misma situación. Quienes conocemos las instalaciones del Poliforum aquí en Abasolo, sabemos por evento que los servicios sanitarios están limitados. Cuando se viene por evento la celebración de la feria, esos sanitarios son por evento insuficientes. Es insuficientes, se trata de dos o tres tazas de sanitario, las que tiene aquí el Poliforum. Imagínense para darle atención a toda esta gente. Muy mala, muy pésima la organización de la aplicación anti-COVID aquí en Abasolo. Síganos, por favor, vamos de este otro lado del Poliforum para que ustedes puedan apreciar otra perspectiva, ¿no? Vamos a tratar de... ¿Quién le gana a ti? Gracias. Gracias, gracias. Suroeste está con ustedes. Sí, es completamente indignante, de verdad, el como gobierno federal no ha dejado que los gobiernos municipales coadyuven para realizar la vacunación de una manera eficaz y ordenada. Es lamentable que, bueno, vean a nuestros adultos mayores como meramente un voto. Y pues, amigas, amigos, estamos en tiempos electorales, y esto, pues, como le puede hacer bien, le puede hacer daño también al gobierno federal. Pues, a ver, vamos a platicar con estas personas. Desde las 7 de la mañana. ¿Desde qué horas está? Desde las 7 de la mañana. Ay, madrecita. Yo me siento aquí porque mis pies me duelen. ¿Qué edad tiene? 60 y voy a cumplir... Bueno, 61, voy a cumplir 62, pero 61. Sí, ¿no? Y luego el sol, espérense, habrá un rato más. Por eso no me siento aquí porque yo no aguanto estar parada. Sí, sí. ¿Y usted, señora? ¿Mande? ¿Cuántos años tiene? Tengo 62 años. ¿Y cómo se siente? Pues, media... ¿Por qué? ¿Se pone el solazo? Híjole. ¿Y los pies que le duelen a uno mucho? ¿Han salido a informarles algo al respecto? Sí, sí han salido un poquito, ¿verdad, Chuche? ¿Qué les han dicho? Que, pues, de que ahorita nada más están permitiendo que se metan los que andan en silla de rueda y los que traen de este... ¿cómo se le llama? ¿Bastón? Sí, bastón. Pero que de veras no puedan caminar y nada más se debe meter una sola persona. ¿Es usted aquí del municipio de Basolo? Sí. ¿Usted también? Sí, sí. Muy bien. Vamos a seguir dando nuestro recorrido. ¿Alguna petición que ustedes tengan que hacerle al gobierno federal en cuanto, bueno, a estas largas filas? Pues, ¿qué podremos decir? No sé. Pues, más que nos tenemos que esperar. Eso es todo. Hay que esperarnos hasta que nos toque. ¿Verdad? Sí. Muchísimas gracias. Con permiso. Bueno, ahí escuchamos el sentir de la ciudadanía. Sí, está fuerte la fila. Pues, esto, ¿qué será? A ojo de buen cubero. Pues, yo creo que sí. Un par de kilómetros. Un par de kilómetros, sí, sí tiene de longitud. Pues, esta larga fila de avasolenses, hombres y mujeres, que, pues, vienen, vuelvo a reiterarlo, con la ilusión de, pues, recibir la vacuna anti-COVID. Muy justa, muy justa su ilusión, su pretensión de que se les aplique, pues, esta vacuna. Lo que, pues, vuelvo a reiterarlo, ya va a parecer cantaleta. Lo que sí no es dable es la forma tan desorganizada, tan desorganizada en que, pues, se está llevando a cabo esta jornada de aplicación de vacuna anti-COVID. No es nada agradable el poder observar a estos adultos mayores, pues, sufriendo, sufriendo las inclemencias, ya de ahorita del calorcito que está bravo. No es nada agradable verlos esperando. No es nada agradable que si les dan ganas de ir al bañito, pues, no hay ni dónde. Pésimamente mal organizada esta jornada. Vuelvo a reiterarlo. Aquí sería factible. Sí, señor. Ya saquen la basura, dice. Que por qué no limpiaron. Qué higiene. Vamos a vacunarnos. Y, miren, nomás una pocilga aquí. Tienes razón, señor. Tienes razón. Les doy toda la razón. Toda la razón. Ahí está, amigas, amigos, la inquietud de otro ciudadano avasolense. ¿Cuál es su nombre, mi jefe? Napoleón García. Napoleón García. Pues, sí, don Napoleón. Y fíjese que yo no comulgo con esta situación en que los tienen. Lo veo. Es usted un adulto mayor, igual que yo. Veo a mi jefe. ¿Cómo se llama mi princesa? Mi reina. Mi reina. Reina. ¿Cómo se llama? Dile. Aurora Vela. Aurora Vela. Aurorita. ¿Cómo está? A ver, ¿qué está disfrutando? ¿Ustedes disfrutamos? Una gelatinita. Eso le trajeron, pues, de los hermos de... Sí. Ah, ¿se los trajeron? Sí. Ah, bien. Bueno, al menos en eso, y eso sí. Ahí se van a quemar los carros. Sí. Pues, ojalá... Aquí en Amazonos, muy higiénicos. Ojalá, ojalá y que rápido los atiendan. Sí, gracias. Cuídense mucho. Gracias. Pues, aquí están las inquietudes, amigas, amigos. No es cosa de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato. Ustedes mismos se están escuchando. Las inquietudes, las quejas, el malestar de todas estas personas que, pues, tienen ya buen ratito formados, esperando que, a ver si, a ver si, este, rápido se agiliza toda esta situación. ¿A qué horas llegaron, mi jefe? Pues, miren, yo llegué a las seis de la mañana. A las seis de la mañana. ¿Y usted, mi señor? También. ¿También? También. ¿Qué les han dicho? ¿A qué hora los vamos? No, pues, no. Pues, aquí vamos, pues. Como en la fila no sabemos a qué hora nos toquen. ¿La silla las trajeron ustedes? Sí. Sí, esta las trajimos nosotros. Híjole, imagínense ustedes, todas estas personas han traído sus sillitas, sus asientos. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Ellos mismos han traído sus sillitas. Miren, por el evento, el señor trajo su banquito de madera, la señora de plástico. Caray, hombre, este, pues, sí, sí es patético. Miren, allá ve una madrecita, un tanto cuanto, este, pues, atribuladita. Madrecita, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se siente? Bien. Bien. ¿Contenta? Contenta y feliz. ¿A qué horas llegó? A las siete de la mañana. A las siete de la mañana. Sí. Pues, ya mero, ya mero. Ya merito, ya merito, no hay que perder la esperanza. ¿De dónde viene? De San Isidro. De San Isidro, amigas, amigos, aquí en mi querido municipio de Abasolo. La tierra de la Virgen de la Luz. Claro que sí. Bueno, señora, felicidades, ojalá y que pronto le apliquen su banquito. Gracias. ¿Y usted, mi hija, a qué horas llegó? Soy su esposo, soy su esposo de la señora. A las siete de la mañana también es mi esposa, sí. Ah, qué bueno. Oiga, a ver, déjenme ampliar. Qué bonito, miren, amigas, amigos, la toma. Un matrimonio ya de la tercera edad, que vienen con mucha ilusión aquí a lo que es el informe Miguel Hidalgo en la ciudad de Abasolo, a recibir, pues, lo que es su vacuna anti-COVID. Que Dios los bendiga. Gracias. ¿Y usted, por qué está tan triste? A ver, dígame. No, no estoy triste. ¿No está triste? Dígese que hoy debe de ser un día de fiesta de alegría para Abasolo, porque estoy observando muchos adultos mayores, recibirán por fin su vacuna que los proteja contra el temible COVID. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias. Pues así las cosas, amigas, amigos, la fila, pues, ustedes aprecien, lo está larguísima, pues. Pero la ilusión, la ilusión, la alegría, pues, es mucha. Pero sobre todo la esperanza. No hay que dejar de recordar y reconocer que esta pandemia, pues, ha cobrado muchísimas, muchísimas vidas humanas. Y ahora, pues, el hecho ya de, pues, de estar ya a punto aquí las y los abasolenses de recibir esta vacuna, pues, sin duda ninguna que es un parteaguas, un viento de esperanza, diría yo, pues, para que en un momento dado, pues, esto, esto ya frene. Creo que ya todo mundo, con perdón de la expresión, estamos hasta la madre de esta pandemia. Ya todo mundo queremos trabajar, queremos incorporarnos, queremos vivir con tranquilidad. Si ustedes se han fijado, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, inclusive en los últimos tiempos, ya ni noticias sacamos de las estadísticas de COVID, pues, las malas noticias también enferman. Miren, aquí es el acceso principal para poder acceder a la cuestión ya interna, que es donde se está aplicando la vacuna anti-COVID, aquí en el municipio de Abasolo. En concreto, estoy ahorita ubicado, vuelvo a reiterarlo, en las instalaciones del Poliforum Miguel Hidalgo, ciudad de Abasolo, Guanajuato. Hay otros puntos también donde, pues, se estará brindando este tipo de servicio. Tengo entendido que hay otro allá en el Hospital General, que fue hasta donde el Gobierno Municipal 2018-2021 tuvo a bien informarle al Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato de estos dos lugares donde se estaría aplicando la vacuna anti-COVID. Hace poquito, hará cosa de unas dos horas y media, que publicamos, pues, ese aviso, esa invitación que está haciendo el Gobierno Municipal 2018-2021. Pues así las cosas, amigas, amigos, pues, ahora sí que mucho, mucho, mucho por mi querido y lindo Abasolo, que, pues, ya por fin tiene acceso a este tipo de, pues, atención. Y, pues, ahora la pregunta, la duda que me está, pues, lacerando y, pues, sobre todo, darle respuesta a las preguntas que me están haciendo. ¿Qué me indican? ¿Que en Pénjamo para cuándo? Pues, híjole, todavía no hay, todavía no hay, no hay, no hay, diría el famoso comediante don Héctor Suárez en aquel personaje del no hay, no hay. Pésima la organización, vuelvo a decirlo. Y, pues, duele más la, ahora sí, incertidumbre que ni la esperanza. Pero, pues, vamos a esperar, amigas, amigos, vamos enseguida por ahí a tratar de abordar otro de los puntos aquí en mi querido y lindo Abasolo, que es el relativo al hospital, el hospital general de este lindo municipio. Mientras tanto, pues, ahí, ahí les dejo las imágenes. Pues, bastante, bastante gente, vuelvo a reiterarlo, aproximadamente una fila de dos kilómetros de largo, esperando la aplicación de la vacuna anti-COVID. Con ustedes, Maribel Camarillo Reyes, mi hija, y su servidor, Francisco Camarillo López. Como siempre, pues, atentos, amigas, amigos, a los aconteceres más importantes de la región suroeste de Guanajuato. Regreso enseguida.